¿Quién viene con los juegos ya? Señores Menores, si se la pedís seguridad de salir, es para que... Niños Menores a 95 centímetros entran gratis ¿Qué pasó? ¿Dónde viste eso? Allá abajo ¿Dónde? ¿Allá? En la pantalla, en la pantalla ¡Ah! Niños Menores a 95 centímetros entran gratis ¡Papá, papá! ¡Oye, hoy comemos pizza! ¡Yupi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Franquilla entra gratis? ¿Verdad? ¿Comemos pizza? ¡No, no, no! ¡Es un niño, es un niño! ¡Ah! Mejor Están todos los burgueses y adultos Aprende un normal y... Acá está la medición ¿Ahora cuánto miden, Andoni?